Fragil, me siento frágil, dueña de nada, lloro por todo cuando no estás. Tiemblo, como una hoja, cuando me tocas soy una gata que quiere más. Y atrapada es inserida por tu amor, y olvidando mis prejuicios, y sabiendo tus instintos, debilmente sin medida y sin pudor. Yo soy frágil como copa de cristal, y me rompo entre tus brazos como el mar. Me desarmo si me tocas, si me faltas me provocas, un deseo incontenible de llorar. Yo soy frágil como un barco de papel, leña seca junto al fuego por arder. Y al quemarme tus caricias, me despiertas la malicia, de arrañar los medicones de tu piel. Fragil, fruta me olvida, hoja caída que ha recibido, ¿por dónde vas? Tuya, busca atrevida, cierra la mano, por si tuvieras ganas de amar. Yo soy frágil como copa de cristal, y me rompo entre tus brazos como el mar. Me desarmo si me tocas, si me faltas me provocas, un deseo incontenible de llorar. Yo soy frágil como un barco de papel, leña seca junto al fuego por arder. Y al quemarme tus caricias, me despiertas la malicia, de arrañar los mil rincones de tu piel. Yo soy frágil como copa de cristal, y me rompo entre tus brazos como el mar. Me desarmo si me tocas, si me faltas me provocas, un deseo incontenible de llorar. Yo soy frágil como copa de cristal, y me rompo entre tus brazos como el mar. Yo soy frágil como copa de cristal, y me rompo entre tus brazos como el mar. Yo soy frágil como copa de cristal, y me rompo entre tus brazos como el mar. Yo soy frágil como copa de cristal, y me rompo entre tus brazos como el mar. Gracias.